y el saludo muy buenos días a todos miento de youtube y es en que les hablo a su amigo de siempre frankie armor bienvenidos a todos a nuestro canal y como siempre dando gracias a estas personas verdad que siguen dando de su apoyo en nuestro canal así que verdad pues como siempre la frankie armor vuelve y trae hace su intento de volver en caer en tiempo con todos los vídeos pero mi gente de verdad que esto de lo que es el trabajo de la rutina diaria de verdad que se me ha complicado ultimamente bastante verdad como los ultimos videos que dije de ahora en adelante voy a hacer videos mas seguidos etc pero siempre siempre hay cositas que pues hay que hacer verdad ademas del trabajo cositas en el hogar etc y se me ha hecho verdad no se como pero un poco mas complicado mas de lo común para poder hacer videos para ustedes pero aqui estamos mi gente verdad siempre teniendo en mente de verdad que tengo estas cositas pendientes para ustedes de que compartir de estos productos asi que nada gente vamos a jacks con este producto lo conseguimos en disney springs verdad orlando florida este producto yo llevaba honestamente tenia esa curiosidad llevaba tiempo estar pendiente de que lo pusieran en el descuento online y lo tienen ahora mismo en descuento pero da la caso ya que el dia que fui a buscar los tenis de los verdad perdon estos ultimos que salieron verdad que fueron los holidays verdad basado a los veteranos etc aqui para alla y me adquiri de una vez este producto ya que verdad lo tenia un poco si no me equivoco un poco menos del precio de lo que estaba antes online pero ahora online si no me equivoco bajo bastante el producto el precio asi que vamos a jacks vamos a compartirlo con ustedes mi gente y yo se que muchos de ustedes según les vaya mencionando las caracteristicas de este producto yo se que muchos de ustedes obviamente no lo van a adquirir debido al lugar donde viven verdad si es por decirlo asi Puerto Rico que todo el tiempo es caliente es caliente verdad allá inclusive son las navidades y es caliente para nosotros asi que nada mi gente pero vamos a compartirlo lo adquirimos asi que esperemos poderlo usar muy muy pronto y nada mas y nada menos que boom mi gente el jacket de esta edicion de lo que fue el color naranja etc bien chevere bien bonito mi gente y es caliente si es bien caliente es bien grueso les suena esto que este para ahora verdad en estas navidades va a ser sumamente perfecto para poderlo utilizar vuelvo y digo es bien grueso bien caliente de las otras ediciones de verdad que no tengo no tengo un jacket como este no tengo un jacket o un sweater como este asi de caliente ok o de grueso asi que vamos a empezar verdad con la tarjetita pueden ver y este era el precio actual mas el descuento que el tenia en la tienda mas en la tienda había un 50% aqui el precio regular de 210 dolares lo bajaron a 126 dolares mi gente le bajaron mas esos 126 dolares tenia un 50% encima de ese verdad de ese precio asi que estamos hablando facil de unos 60 dolares mi gente ok 126 dolares asi como unos 60 63 dolares mas o menos salio este jacket y ahora mismo si no me equivoco esta por ahi cerca esta en los 50 no se si 56 o 58 dolares online que lo he visto verdad en el website de la Under Armour asi que verdad vuelvo y les muestro verdad ambos logos su firma y hay una parte de la aca de la Under Armour ya esta ok vamos a la parte de la parte de la parte de atrás verdad tiene el logot de Under Armour la bandera de Estados Unidos el logo de Deep Rock verdad dice Gratitude to the hardest work in the room asi que ustedes saben estas personas que nos dedicamos al gimnasio, al ejercicio y eso son palabras de motivación ahí pueden ver bien chévere y por dentro talla mediana así que tuve suerte con mi size talla mediana es suelto hecho en indonesia indonesia tiene el logo de Under Armour y es Storm o Storm o sea que quiere decir que es impermeable cualquier cosita ya es impermeable para la lluvia etc entonces los detalles me gusta mucho este color naranja un montón bien bonito y vamos a empezar con los detalles que hay varios aquí en la parte de la frente a ver son botones muy fuertes así que para empezar si alguien de ustedes llega a obtener este producto les aconsejo que no estén mucho abriendo y cerrando los botones porque son exactamente lo mismo de uno de los duffel bag ¿verdad? uno de los bultos que tengo de D-Block y el abrir y cerrarlo mucho se rompió ¿ok? es que cierra tan y tan fuerte que para sacarlo cuesta trabajo y les aconsejo de que si alguien de ustedes los llega a adquirir le llega a ponerlo ¿verdad? traten de usarlo lo menos posible o dejarlo suelto ¿ok? este es uno de los bolsillos mi gente ve este tipo de botones se dan cuenta así que les aconsejo que no los estén abriendo y cerrando mucho si algún día deciden adquirirlos porque es muy fuerte honestamente cuando cierra cierra bien duro y ya me di cuenta que pasé trabajo para abrir ¿ok? no es tan profundo ¿verdad? obviamente porque es el zipper es la distancia del zipper ¿verdad? pero es es caliente ¿verdad? es bastante caliente soy honesto así que les aconsejo mi gente que cuando los pongan ¿verdad? no estén mucho abriendo y cerrándolos porque se va a romper mi gente se lo garantizo y este aunque tiene unas palabras no se entiende bien mucho esas palabras que dice ahí pero les estoy honesto miren para cerrarlo hay que hacerle fuerza así que para abrirlo ven ven así que las aconsejo las aconsejo o simplemente los quieren dejar abiertos ¿verdad? pues déjenlos abiertos siempre en caso ¿verdad? depende del frío lo que sea ¿verdad? aunque caen siempre las manos tenemos la costumbre de ponerlas en los bolsillos de los pantalones pero les exhorto y les aconsejo las que no no los abran y cierren mucho porque vuelvo y digo es tan y tan bueno que cuesta trabajo ¿verdad? cuesta trabajo y es una pena que puedan conseguir este producto a un buen precio por fin que hayan bajado ese precio de 210 dólares y lamentablemente con el tiempo ¿verdad? se les rompa son los primeros dos bolsillos que estaban ahí afrente ahora hay uno esta manga ¿verdad? no hay nada mi gente esto es bien caliente esto es cualquier veces que no tanto diciembre pero enero y febrero que frío es un éxito ven esto que brutal Roger Rock bien bonito bien chévere con su logo tiene el logo de Under Armour y lo pueden ver ok ese es otro sitio y vamos a ver no es nada profundo ok es esta distancia no es nada profundo así que yo diría que esto es más como un lujo o o no sé depende que tan tamaño sea su cartera mi gente pero este es el tamaño pero aquí el cosido aquí y aquí ahí se proyecta bueno se ve mejor ok aquí aquí y aquí y tiene dos bolsillos encima ok por encima que yo entiendo como esto es más para bolígrafos ponerte los bolígrafos o algo así no sé no me este detalle como que es ok no es algo que entiendo entiendo yo que sea tan necesario pero si se dan cuenta verdad este es el tamaño de este bolsillo más estos dos pequeños que tiene por encima ok y la parte del cuello estira un poco ok estira su color marrón bien chévere y aquí no dice nada de Under Armour no tiene ningún diseño loco simplemente es de este color que está bien bonito está bien bonito el zipper estamos mirando entonces la parte de atrás pues obviamente no hay nada todo verdad como decimos clean clear así que esto es prácticamente todo lo que es el jacket lo por dentro bien chévere y obviamente ahora con el jacket nos lo vamos a poner es pesadito ok pesa un poco pesa un poco este jacket se dan cuenta lo grueso que es el material y todo bien chévere voy a ponerlo las mangas si dan cuenta las mangas son un poquito no grandes pero son más como para cómodas son más cómodas quizás quizás la talla pequeña me hubiese quedado más exacto en cuanto a esto pero el largo y ancho estamos bien ok se lo puedo acá y aquí está mi gente ok este es el detalle ok al menos bueno lo pueden dejar así poner las manos o sea que no es necesario que tengan que sacar los botoncitos vamos a acercarnos mi mano es pequeña obviamente la pongo y ahí quedo o sea que no tengo que estar usando o tener que estar abriendo los botones porque la verdad que son fuertes el material es bastante fuerte aquí imagina verdad que será no sé poner algo de cash verdad un par de pesos como decimos los boricuas pon un par de pesitos ahí y miren poco a poco bueno cerjate tiene un par de pesos escondidos ahí lo vuelvo y digo no tienen que estar soltando los botones ponen aquí y ya está es bien caliente mi gente pueden ver bien chévere la parte de atrás recuerden que esto ya es como algo de ¿verdad? lo que es camuflaje ¿verdad? pero es caliente mi gente es bastante caliente y yo sé que pues lo podremos estrenar para estas navidades ¿verdad? si Dios lo permite pues estaremos estrenando porque para hacer cardio honestamente lo pensé ¿verdad? ya que estoy en esto de la preparación que ya nos falta mucho para competir pensé utilizarlo para hacer cardio pero no way heavy duty esto es heavy duty de verdad así que nada mi gente este era el nuevo producto que quería compartir con ustedes en el día de hoy así que esto es algo que tienen que hacer pulgar arriba dudas preguntas las que hayas comentarios siempre estamos aquí para ustedes a la mejor disposición al igualmente que en el instagram no tienen dudas preguntas los que tengan de cualquier producto de las gorras medias inclusive los tenis etcétera ya saben que pues estamos aquí ¿verdad? a la mejor disposición en lo que les pueda ayudar en lo que les pueda facilitar o salir de alguna duda pues ya saben está caliente ya saben lo que tienen que hacer que mi gente así que nada nuevamente gracias a todos ustedes ¿verdad? porque siempre están ahí dándome de su apoyo así que eso son cositas ¿verdad? pues yo digo ¿verdad? como esta mañana vi que como quiera se han suscrito personas y de igual a pesar de pues del poco tiempo o prácticamente nada de tiempo que le he dedicado al canal en estos últimos meses y la gente como quiera están pendientes como quiera me dejan mensajes me dejan saludos y de verdad que eso es algo que pues me alegra me motiva y me mantiene ¿verdad? al pendiente de todos ustedes y así ¿verdad? buscar la forma de seguir haciendo de estos videos para ustedes como siempre con mucho gusto ¿verdad? así que ya saben se me cuiden que disfruten este largo fin de semana ¿verdad? para muchos de ustedes hay otros que pues lamentablemente tienen que trabajar pero de igual manera espero que disfruten que la pasen bien junto a sus seres queridos y a sus familias ¿verdad? así que nada se me cuidan y nos estaremos viendo muy pronto en el próximo video chequeamos